¿Qué pasa con Carmen Barbieri y su salud? Sí, tiene dos temas. Uno en el hombro, eso que ya sabemos que se había dislocado, se le salió del lugar. Y hace muy poquito, yendo a hacerse unos estudios de rutina, descubrió que en la lola izquierda se le había roto la prótesis. Entonces, eso sí. Sí, sin ningún síntoma. No, no, nada, nada. No le dolía nada. Viste, es como un gel, entonces no es que se desparrama, se queda ahí. No, porque cuando te operan, se te hace como un bolsillo, se llama, solo se arma y ahí queda la prótesis. No está bueno que se rompa. No te toques mucho. Claro. No se desparrama. Entonces se tiene que operar y tiene que faltar como 10 días. Ah, un montón. Entre una semana y 10 días. ¿Tiene reemplazo? Y parece que Diego Ramos va... Ah, me encanta. Ah, mirá, es un genio. Diego tiene oficio. Ahora ya tienen todo planificado, hasta fin de año van a grabar el 25 y el primero. Esos medios que lo tienen todo planificado, así que supongo que será en enero cuando se opere. Pero sí, sí, sí. Bueno, reemplazo para Carmencita. Te mandamos un beso. Que no sea nada.